A pesar de que la propuesta de eliminación del horario de verano en el Congreso de la Unión está en stand-by, la diputada federal Anaí González dijo que iniciará con parlamentos ciudadanos para reforzar una nueva iniciativa en la que se incluya a Quintana Roo. Es importante explicar que el estado no tiene horario de verano, pues se mantiene el mismo horario todo el año desde el 2015, cuando se instauró en Quintana Roo un uso horario que adelantó las manecillas del reloj una hora, de manera permanente en toda la entidad respecto a la hora en el centro del país. Desde entonces, mientras el resto de la República se adelanta una hora el reloj en abril y se retrasa una hora en octubre, Quintana Roo no mueve su horario. Siete años después, no existe ninguna evaluación o seguimiento puntual que corrobore o desmienta los supuestos beneficios de los que se hablaron en su momento. Pidió que sea analizado con mayor detenimiento, el estado de Quintana Roo al parecer no sería afectado por esta reforma, es como excepto Quintana Roo, sin embargo yo también he estado escuchando, quiero escuchar además ciudadanos para ver qué opinan, si agregamos o no a Quintana Roo en la siguiente reforma, pero ahorita no está en debate. Sí, yo creo que estamos a tiempo, por eso es que quisiera hacer estas mesas como de consultas, un parlamento abierto respecto al tema, hay regidores, hay diputados locales que quieren entrar al tema, tenemos de acuerdo para justamente generar estas mesas y pues escucharlos y ver de qué forma podemos trabajar en conjunto. Dijo estar consciente que ha sido mayor el repudio de la aceptación al horario que actualmente rige a Quintana Roo, ya que no hubo decremento en los recibos de energía eléctrica y el tema turístico, los números se mantienen. Por tal motivo dijo que ya trabaja en una propuesta para la incorporación de Quintana Roo en la propuesta de eliminación y así esté homologado con todo el país.